...en alto que se indica el punto de partida hacia los 1.609 metros. Largaron el premio Copa Aras-San Ramón. Salen estupados los competidores. Asume el comando por el lado exterior de la pista en violento Primo Entramar. Estirado suquible ventana sobre San Francisco en la tercera ubicación. Por el lado interior de la pista se desempeñó el D. A su costado lo hace Cereza, más abierto lo hace Raco. Descontado los primeros metros de la competencia comando las acciones. Federico Mercardini con Ultramar. Surgime de ventana sobre San Francisco en la tercera ubicación. Por el lado interior de la pista de D. A abierto lo viene haciendo Raco. Entre ambos se desempeñan Cereza. Al rumpado los competidores de la sexta carrera. Toma contacto con la recta cuenta del hipódromo. Por un entanto de Burlingar. Cabeza a cabeza del secuestro guardia. Ultramar por el lado interior. Pequeña ventana sobre San Francisco que insiste sobre la puntera. En la tercera ubicación viene haciendo Cereza. Toma una contacto con la señalificatoria de los mil metros. Siempre Ultramar con ventaja. En la segunda colocación a su costado anterior. Viene haciendo San Francisco. En la tercera ubicación gana el terreno. Por el lado interior de la pista de D. A abierto se viene desempeñando Cereza. Aquí ya está en la tercera ubicación. Los competidores de Toma contacto con la señalificatoria. De los 800 metros. Viene haciendo la carrera cuando abandonan el opuesto. Siempre la representante del 12 de Ultramar. Mantiene un subullido de ventaja sobre San Francisco. En la tercera ubicación gana el corso se viene desempeñando Cereza. En la cuarta ubicación. Lo viene haciendo Carlos Baceter con Rango. Viene el terreno por el lado interior de la pista de D. Los competidores de Cereza. Viene el terreno por el lado interior de la pista de Derecho finales. 400 metros más de disco. En la cuarta ubicación de San Francisco. Mantiene un subullido de San Francisco. Que ahora liberamos con la funcionalidad con la ciudad. Los últimos 300 metros más de disco. En la cuarta ubicación de San Francisco. En la tercera ubicación de San Francisco. Últimos 150 metros de gana. 100 metros más de gana el corso de San Francisco. En la tercera ubicación de San Francisco. Pueden tocar la Cereza. Todos los metros más de disco. De punta a punta. Se encuentra un trabajo. En la tercera ubicación. Deja el terreno por el lado interior. Cuarta Cereza.